Hola, soy Jessica de Agrocampo. El control y la prevención de la obesidad son fundamentales para el bienestar y la salud de los perros. Max Light Pollo y Arroz es un alimento premium especial y cuidadosamente elaborado para el control del peso en perros adultos. Su formulación posee el equilibrio ideal entre fibras, grasas y proteínas conteniendo todos los nutrientes necesarios para mantener a los perros sanos y en buena forma. Además, es una marca de comida light para perros adultos que cuenta con L-carnitina, la cual favorece la pérdida y control de peso en perros adultos, transformando las grasas en energía. Las semillas de linaza en su fórmula mejoran la digestión y aportan omegas para un pelaje reluciente. Enriquecido con vitamina B que ayuda al proceso que hace el cuerpo para obtener energía de la comida que tu mascota consume y sí que mejora el sistema inmune. Gracias por ver este video. Sigue avanzando para conocer muchos más productos que tenemos para tu mascota. ¡Hasta pronto!